Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos partiendo entonces con Colectivo Mestizaje Micrófono abierto Por Radio La Cumbia, Necesitucional La Cumbia Prende el código abierto Buenas chiquillos, chiquillas Ven, islamien Saludarlos también desde la Colectiva Mestizaje Y nada, pues dentro de la invitación Que agradecemos infinitamente De corazón también Contarles un poco lo que hacemos nosotros Desde ese espacio Un espacio también que catalogamos con asistencia Un espacio de recuperación Un espacio en el cual No solamente vamos a recuperar elementos tangibles También tangibles como es la educación Como son las identidades Como son también las redes Como son nuestra autonomía En cierta forma buscar esa libertad Desde el espacio Colectivo Mestizaje En el cual Nos entendemos como Como mestizos Y mestizas En toda amplitud de la palabra Desde la sangre Desde también La distinta Corriente Que existe también De los saberes Que hoy día nos encontramos En este accidente Y en este sistema también Que Empieza a moldearnos la vida Creemos nosotros Que también Ese entendimiento de mestizos Entendiendo la diversidad También como una fortaleza Tenemos que declararla Y comenzar a construir En ese sentido Nuestro colectivo Se define también Como un espacio De construcción educativa Libertaria Donde también tocamos Distintas temáticas Desde Cultura de pueblos Desde La urbanidad Los movimientos también O como movernos Perdón En lo que es la ciudad Desde la bicicleta Como un símbolo político También de resistencia urbana Desde también La temática ambiental Y las defensas también Que tenemos que realizar De los distintos territorios Desde género Los oficios políticos también Y el arte Creemos que todas esas Esas patitas Que decimos nosotros Esos tejidos Elaboran este proyecto En definitiva Que es Colectivo Mestizaje Tenemos también una Y para poder también Sumar un poco a esto Una editorial mestiza Que hoy día estamos lanzando En definitiva Un espacio Un espacio de encuentro Mediante cualquier tipo De De excusa Desde un taller Desde un cuentacuentos Que también tenemos Una compañía De cuentacuentos Mestizaje Desde cualquier tipo De arte De disciplina Simplemente encontrarnos Que en definitiva También es un elemento Que nos han quitado Encontrarnos para conversar Encontrarnos para Vincular Etcétera Así que eso es un poco Esta propuesta Solamente al debate Sin ninguna verdad De por medio también Una propuesta que busca Nutrir con distintas miradas No más Escenarios En los cuales han estado Construidos Configurados De distintos También espacios Y discursos hegemónicos Que muchas veces Que nos incomodan Nos resistimos Y proponemos otras cosas Así que nada Agradecemos también A la radio de la cumbia Agradecemos también Este espacio Por la invitación Y eso Gracias a la gente De Mestizaje Ahora viene la presentación De el colectivo Viento Sur Hola, buenas tardes ¿Se acuerda? Sí Bueno, entonces Bueno, en representación Del colectivo Viento Sur Queremos también Hacerles Para agradecerles Primero por la invitación De tener la instancia Por supuesto De participar Y de exponer De exponer Como les decía Nuestra intención Controvisión Que en este caso Es darle Todo el énfasis A la protección De la precordillera Como Como bonito Digamos Ecológico Que nos engueve Y que nos sustente Para acercar el micrófono Bueno, dentro del colectivo Tenemos también ciertas áreas Que tenemos Como les decía De la precordillera En el centro Estamos en el colectivo Por todos lados Tratando De siempre participar Lo más posible Dentro de las localidades En las cuales Pertenecemos Con todo lo que son Los apoyos comunitarios Tanto de energía Sustentable Y en la protección En este caso De las aguas De los territorios Trabajamos con el mar En zona En zona sur Que en zona sal Bueno, acá El día de hoy En el stand Voy a dejar a disposición También Ciertos Flyers Para que puedan Consultar Tenemos ciertas Actividades Que hemos realizado Durante estos últimos años Sobre todo Con lo que tiene que ver Con la lucha De las inmobiliarias Justamente En el sector Precordillera Acá de Mapul Y Peña Lola Vamos a Continuar Para que todos Tengan un tiempito ¿Se puede explicar? Bien Viene la Presentación De la gente De la MELI Pablo va a tomar La palabra Para preguntarnos Su experiencia Mari Mari Pusmeñi Mari Mari Puslamien Kacopu Buenui Mari Mari Lonco Primero Muy contento De estar acá Agradecer De todo corazón La invitación Que hace Quine Molfun Que participa En este espacio Y también Obviamente Los organizadores De este carnaval En conmemoración De Manuel Gutiérrez Y también Macarena Valdés Primero eso Hemos recibido Su invitación Con mucho Con mucho Grado Porque Para nosotros Representa Un nuevo Espacio Territorio Liberado Que es autónomo Que está funcionando Con sudor Y De la frente Como se está viendo Y con mucho color Lo cual nos permite Reencontrarnos Con Una lucha Y un enemigo En común Tanto Para el pueblo Chileno Como para el pueblo Mapuche Pablo Mentecura Piñen Ese es mi nombre Y vengo de la organización Meli Butanmapu Organización que Ha tenido un trabajo En la guardia En esta Específicamente Santiago De largo tiempo Igual Intentando Vincular un poco Al Mapuche De ciudad Pero también A nuestro Peñi Del sur En el fondo Somos todos Mapuche Un solo pueblo Pero también Nos vemos En la necesidad De encontrarnos Con el pueblo Chileno Que también Tiene La misma lucha Que nosotros Contra La clase opresora Y quienes Derriban Y Menoscaban Nuestros ecosistemas Nuestra ñuque Mapu Nuestra naturaleza Entonces Contento de estar acá A la medida Que vaya fluyendo El conversatorio Pero No sé Ir Pudiendo aportar En lo que se pueda Y Muy contento Vamos a terminar Con las presentaciones Y dejar que avance No más La La conversa Ahora Viene Que nos está Acogiendo En este espacio La gente De Quiñe Mulfun Miguel va a tomar La palabra Para contarnos Un poco De la experiencia De ellos Marimari Lamien Marimari Peñi Linche Miguel Soto Cofré Bien chilenos Chiquillos Compañeros Compañeras Pero Con toda La conciencia De que La lucha Y la lucha Que se ha levantado No solo en este espacio La resistencia En el Gualmapu La persecución De nuestros hermanos Que hoy día Están presos Nosotros además Dentro de todo este trabajo Que hemos estado vinculando A nosotros es importantísimo Que hayan venido Y que podamos crear Desde aquí también Una plataforma de lucha Porque en definitiva Para nosotros Lo más importante Justamente Que hemos ido dándonos cuenta Que esta lucha Y todas las luchas Son una misma lucha Así que sumándolo a usted Al vínculo Que hemos ido creando Porque además del trabajo Con vínculo con la familia Macarena Valdés Que creíamos que era Un asesinato impune El cual nosotros también Debíamos acompañar Y denunciar también Y hacerlo más visible Creemos también Que la lucha Que están nuestros hermanos Hoy día presos En huelga de hambre También Desde la comunidad Yupeco Catrileo Que también estamos Trabajando con ellos En apoyo y en vínculo Creíamos que también Y por tanto hoy día Poder vincular Todo ese espacio De resistencia Y desde acá también Poder demostrar Que el trabajo organizativo Y de lucha Se ve reflejado aquí Y que también nosotros Vamos a salir a pelear A la calle En lucha En apoyo A todos nuestros hermanos Y hermanas No solamente aquí en Santiago En Gualmapu Sino también en el norte Con el tema del agua La contaminación De nuestros ríos Insisto Creemos que es toda la misma lucha Así que bienvenidos Todos a este espacio Y a que también Podamos ir creando Un conjunto De compañeros y compañeras Así que bienvenidos Gracias Gracias Daniel Ahora viene La presentación De la gente De Alpaca Masca Que tiene que ver Con todo el problema Social-Ventral Que se está generando En Chincolco Le doy la palabra A Combo Hola Mi nombre es Miguel Yo vengo De un pueblo Al final De la quinta región Es un pueblo Que se llama Chincolco Porque son Dos organizaciones Una de un colectivo Que es Alpaca Masca Significa Tierra del Movimiento Y otra organización Que formamos Que se llama Hijo del Carén Carén Significa sector verde Sector verde Que era Hasta hace poco Un buen lugar Chincolco En un tiempo De la fecha Llegó El capitalismo Podría decirse así Confundieron La amabilidad De un pueblo Por debilidad Lo tomaron por tonto Creo que es El error Que comete El capitalismo Lo tomaron por tonto A la gente Cuando está En un lugar lejano Llegaron Usurparon el agua Chincolco Es un lugar Que ha estado Afectado por sequía Constante Y se le ocurrió A este genio Plantar palto Palto es una planta tropical Que es un lugar Afectado Con Por la sequía Es ilógico Es una mala política Se compraron Conciencias Luego Hay que tener cuidado Con Cuando No se sorpresa Lo que pasa En un pueblo Como es Chincolco Porque Lo pequeño refleja Lo grande Y lo grande Refleja lo pequeño Allá La municipalidad Empezó a utilizar Todo este tipo De proyectos De cierta forma Se fue abandonando A la gente Se fue perdiendo El capital Que tiene Que tiene ese pueblo Que era su gente Fueron subiendo En una Una suerte De De abuso Al quitarte el agua Al quitarte El Al quitarte El El territorio En cierta forma Y Al empezar A implementar Malas políticas Porque de nuevo Se confunde La palabra política Por Por empezar A A utilizar Yo Mi autoridad Para Para ejercer Olvidando Que eres Un Un Administrador Un Servidor Público Bueno Eso es Sencillamente También vinimos a conocer El Metro A la producción Ah, es problema Eh Estábamos Acá Por una Invitación De Amistad Queríamos ver Como funcionan Las Educaciones La gente Que Convoca Está bien Eh Nos gusta Participar Así también Compartimos Haciendo un ejercicio De De Ciudadanos Ejerciendo Un derecho Y también Un deber De sacar Al resto De la La gente Que no se ve La gente Que no está En el centro Que está más lejos Que sea en el sur En la quinta región Y Bueno Acá Venimos Haciendo un son De Amistad De Compañerismo Y Voy a dejar Con A Marileu Que nos acompaña Que también Ha estado Trabajando Ya con nosotros Vamos a seguir Con la presentación Aunque a un par De gente Tranquilidad Vamos a ir Con la presentación Del colectivo El Choclo Unito Va a tomar La palabra Brevemente Bueno Damos un saludo Acá El colectivo El Choclo Comunicación Popular Somos un colectivo Que cubrimos Una cierta Actividades Sociales Actividades Culturales Actividades Políticas Principalmente En la Jaime Saguirre Y en los míos Un colectivo Que se ha dedicado A la contrainformación A mostrar El otro lado Lo que nos sale En los medios De comunicación Masivos Por lo tanto Es lo que queremos Mostrar También nos hemos estado Dedicando Fuertemente A la parte Socioambiental En el Chincolco Hemos estado Muy fuerte Ahí mostrando La problemática Pero no solamente La problemática Sino que también La alternativa Que podemos construir Como pueblo Porque ahí está Nuestra fuerza Porque ahí está El futuro Cuando construimos Alternativas Alternativas Para poder vivir Sobrevivir Y poder Sustentarnos Como pueblo De aquí A un futuro Próximo Lejano Y muy a largo plazo Así que un saludo Desde el colectivo El Choclo Comunicación Popular Gracias Nico Aguante la comunicación Popular Préndelo Aquí en Radio La Cumbia Vamos a dar la palabra A Marcelino Collido Recordemos que El martes 22 de agosto Se cumple un año Del asesinato De Matalela Valdés Por parte De que no tiene Harto que contarnos Al respecto Así que Vamos con su Presentación Marimari Peñi Marimari ¿Tú bien? Enche Marcelino Collido ¿Tú bien? En gente Político Mamuche Y Suegros De Macarena Valdés La verdad Es que Siempre Es difícil No hablar De la rabia Del dolor Cuando Hay que hablar Con un familiar Asesinado Y cuando Ese asesinato Ha sido Que fue una cobarde Una mujer Indefensa Acompañada Acompañada En lo que En lo que Excepción En lucha En lucha Para Esclarecer En lucha Para Conseguir Verdad y justicia Verdad y justicia Porque es lo mínimo Que Que se merece Macarena Y es lo mínimo Que nos merecemos De la pueblo En estos años En este año La verdad Es que ha sido Difícil Porque todo Ha estado en contra Porque el sistema Está en contra Porque las autoridades Han estado en contra Y porque la fiscalía No nos ha ayudado Pero También en este año Difícil Hemos sabido De la solidaridad De los hermanos Macucho Y yo me alegro Que estén aquí En los teñes De la tele Porque fueron Los primeros Que nos prendieron La mano El 10 de octubre El año pasado Cuando Quisimos Romper El cerco Comunicacional Y en esa marcha Nos permitieron Distribuirse Como el volante Y nos dieron La palabra En aquella marcha Y fue El primer gesto Solidario Que tuvimos De compromiso Con la verdad En el camino Fuimos conociendo A otros peños Y a otros En la miel Y también Llegamos a estos Espacios acá Donde conocimos A otros hermanos Gente que nos ha ayudado Que nos ha colaborado Y que ha estado Con nosotros En esta noche En marzo De este año Nos quisieron cerrar Este proceso Sin investigar Así en este país Que nos hicieron Cerrar el caso Sin investigar Afortunadamente El respaldo Y la movilización De muchas comunidades En el territorio Permitió que el caso Siga abierto Hoy día El día 31 de agosto Se va a exhumar El cadáver De una carena Para hacer Una autopsia Eso no ha sido Grátis No ha sido fácil Eso ha sido Una lucha De un año Dura Difícil Costosa Desagradable Pero ahí estamos Y... Un número uno Pinche anabel Collinado Piniel Soy del colectivo De la colectiva Mostizaje Junto a mi compañero Acá Él más o menos Presentó Lo que es la colectiva A qué nos dedicamos En qué pará Estamos Más o menos Y acá Agradeciendo El espacio Agradeciendo La palabra Agradeciendo La conversación Y... Bueno Estamos apoyando Todas las cosas Sobre todo La... De nuestro territorio Los que nos comprometen Y eso Pues que sigan La conversa No más Muchas gracias Alejandra De la defensoría Ambiental También está presente En este foro Le pasaron la palabra Y también Aprovechamos de saludar A... A una copa Por ahí Que anda De... Del colectivo Por color de agua También Un medio De comunicación Independiente Que está Difundiendo Noticias A propósito De la depredación De las industrias En contra de la naturaleza Un saludo también A los copas De la población José María Caro Del programa De reyes internacionales Radio experimental A los hermanos También de la escuela De la salud Que también están llevando Alejandra Parte del micrófono Abierto Por favor Presentese Y cuéntenos En qué En qué causas Estamos en la lucha Política Ponemos nuestro conocimiento A disposición De las comunidades De conflictos Sociales Ambientales Cuyos territorios Van siendo depredados Por el extractivismo Y el capitalismo Desacerbado Que reina en nuestro país Lamentablemente Actualmente Estamos colaborando Por la gente De Ventana Pucucabic Quintero Ellos viven En una lamentable Zona de sacrificio Ellos llevan Más de 60 años Viviendo Teniendo como Malos vecinos A distintas empresas Que contaminan Sus aguas Sus aire Sus alimentos En un territorio Ahí hay Es bien triste Porque en un territorio Bien pequeñito Convive La comunidad Que está ahí Desde hace mucho tiempo Con 14 empresas Muy contaminantes Hay cuadro Ternoeléctricas Hay una refinería De cobre De todelco Que es Y en fin Incluso el número De De empresas Que están contaminando Sus territorios También estamos colaborando Con la gente De La Higuera Que se opone Al proyecto Dominga Al proyecto Pucrante Al corredor Bíoceánico Ahí también Hay harta lucha Hay harto Hago Está organizado Porque Ellos ven La existencia De otras zonas De sacrificio Como la que existe En Cuchuncadí Y Quintero Lo que pretende El capital Allí Es por alguna Nueva zona De ese edificio Donde Desde donde Se hay recursos Mineros La gente No lo quiere permitir No lo va a permitir Y nosotros Como Defensoría Ambiental Como les decía Ponemos nuestros Conocimientos jurídicos La herramienta jurídica A disposición De las comunidades Porque Estamos convencidas Y convencidos De que No podemos Bajar los brazos En ningún frente Y la institucionalidad Y la institucionalidad ambiental Particularmente En nuestro caso Es un lugar Que no podemos Desatender Bueno Esas son algunas Causas De las que tenemos Las emblemáticas También peleamos Con poderosos Como Monsanto Conocemos el caso De Chintolco Que está Luchando ahí Y con En cuanto En cuanto De los pesticidas Y nada Agradecida De la invitación Ponemos Nuestros conocimientos A disposición De las comunidades En el conflicto Y mucho Siguiendo a nuestros hermanos A nuestros compañeros Organizados Hemos visto Como la policía El Estado Y el aparato Ha seguido funcionando De la misma forma Como lo ha hecho Siempre Cuando no hubo justicia En dictadura Con los asesinos Con los torturadores Se les hizo impunidad Al final Y hoy día Son los mismos asesinos Los mismos torturadores Que trabajan Para el gobierno de turno Nosotros creemos Que eso no puede Seguir sucediendo Creo que no podemos Permitir O sea Que sea avalado Que el ladín En las condes Buenas Haya levantado una barricalla Y haya cortado la calle Nuestros peños Hoy día Por defender Terriz Cortar una calle Por cortar Un camino Asesinado Por defender el agua Entonces Creo que no puede Seguir sucediendo Creo que desde aquí Desde este espacio Desde la organización Desde el vínculo Que hemos ido creando Compañeros Debemos generar Una forma de lucha Y que tiene que ver Más directa Contra este aparato Si nosotros no salimos A la calle Y exigimos justicia No se nos va a dar No la vamos a conseguir nunca Cuando nuestros hermanos Por vivienda Han luchado Y han peleado La gente no ha conseguido Pero ha sido a través Del sacrificio Y ese sacrificio Cuesta sangre De nuestros hermanos Que es lamentable Pero creo que debemos Seguir luchando Y tiene que ser Mucho más puntudo Hermanos Así que los invito A que desde este trabajo También podamos ir creando Ese vínculo Y ese lazo Las luchas De nuestros hermanos En el norte Tienen que ser Se salida acá Y nosotros si podemos Hacer apoyo Desde acá Tenemos que salir a la calle Y apoyar esas luchas también Así como apoyamos Al Gualmapo Nuestros hermanos presos Nuestros compañeros Y compañeros Creo que todos y todas Debemos salir a la calle De nuevo Y es la única forma De que esto cambie Si no esto No va a cambiar nunca Compañeros Nos va a pasar lo mismo Que Ayotzinapa Cabro Te lo doy firmado Porque ya está pasando Con nuestros hermanos Hoy día que han secuestrado Que le han sacado a la cresta Y los dejan tirados El día de mañana No van a aparecer Y eso no puede suceder hermanos Así que yo creo Que tenemos que darle Más peleas Y más organización A eso también compañeros Gracias Gracias Miguel Dar la bienvenida Hola cabros A la gente de Raíces Poblacionales Y a Escolita Araceli Romo Vamos a darle unos minutitos Para que se resuelven Aguante la comunicación Popular cabres Bueno, hola a todos y todas Muchas gracias por la invitación Muchas gracias A este desarrollo El diálogo Bueno, nosotros llegamos Un poquito tarde Andábamos en otras actividades Y en torno a las temáticas Que se plantean Que es el territorio Y los conflictos Que existen en el territorio Nosotros somos un programa De radio Que llevamos 10 años Haciendo radio En la José María Caro Que es una población De El Espejo Y paralelamente Hace 10 años También comenzamos Un trabajo territorial pequeño Aportando a la lucha Por los significados De la memoria Entonces Como que pensábamos De qué modo Podemos nosotros Aportar a este debate O a este diálogo O a esta conversación Y se nos ocurre Que tiene que ver Un poco con la disputa También de los discursos De los sentidos Del sentido político Que existen Detrás de hechos Que nos afectan Directamente a nosotros Los pobladores y las pobladoras En ese sentido Nosotros hace Como les decía Hace 11 años Comenzamos a organizar De la conmemoración Que hubo Con las cuales Lucharon Nuestras abuelas Nuestros abuelos Nuestros padres Y que aún Están latientes Y que es una persistencia De la disputa Hoy en día Nosotros nos planteamos Desde esa disputa Discursiva Esa disputa política Por el sentido Que hay detrás De la matanza Si bien la idea No es quedarse Pegado En los hechos Que han sucedido Durante la historia Nosotros Nosotros Desde el pueblo Y la que el pueblo Ver como eso Se actualiza Cotidianamente En nuestras vivaciones Diarias Y ese Ese también Creo que es un conflicto Que nos afecta En la territorialidad Y como nosotros Hacemos cargo De lo que pasa En nuestras poblaciones En nuestras comunas Y discutamos Ese discurso Que muchas veces Tapa la realidad La El loda también Con otro significado Acá me importa No sé si Te quiere aportar Algo más Guille Que se presenta La gente De la escuelita Bueno ahí está La escuelita Que también También con trabajo Torito Leano Y en la Caro Para terminar Con las presentaciones Por favor Bueno Mi nombre es Paolo Soy parte De la escuelita La serie robo Una organización Prácticamente nueva Llevamos dos años Trabajando en la población En la casa María Caro Nosotros enfocamos Nuestro trabajo Más que nada En los niños De poder hacer talleres Con ellos De entregarles herramientas A través del arte Del arte De la música Y eso Con nosotros Ahora estamos De a poco Tratando de crecer De tener organizaciones Amigas Con los chiquillos También de raíces Nos organizamos bastante Y ahí nos hemos Y ahí nos hemos tendido La mano entre todos Como debería ser Es decir, la resistencia Y la resistencia En los distintos territorios No tiene que ver Solamente con violencia policial Está el problema Del extractivismo Está el problema De la precarización Del empleo De la salud Que son temas Que pudiesen ser Transversales Para cualquier territorio Lamentar la muerte De una madre De una esposa El tema es ¿Por qué la matan? O sea ¿Por qué tanta nevosía? ¿Por qué tanta cobardía? ¿Por qué? No sé Se tiene que preguntar ¿Por qué? Y la verdad es que Esto tiene una historia Territorial Anterior Macarena Junto a mi hijo Como ven Llegaron al territorio Un poco antes Cuatro años Ellos antes Vivían acá cerca Un poco allá Ahí Las dos cuadras Por ahí vivían Y un día Decidieron irse Porque esta ciudad Ya no los No los acogía Ya no era grato Vivir acá Y se fueron allá Vivir Un lugar distinto Hermoso Con mucho bosque Con mucho río Con mucho río Esteros No había comodidades No había comodidades Pero era otra forma de vida Era volver a recuperar raíces Era volver a sentirse En un espacio Propio Propio Aunque El terreno No era De hecho Pero El espacio El medio ambiente La gente Que ahí vive Lo hace sentir a uno En un espacio Que le pertenece Y por lo tanto Cuando llegaron ahí Al poco tiempo La comunidad Se enteró Que Mi hijo Era ingeniero ambiental Y Porque Esta comunidad Tenía un conflicto Con una empresa Que había llegado Ahí a instalarse Y la verdad Es que no sabía Cómo enfrentar Ese tema Y a partir de ese momento Mi hijo Macarena Y en general Toda la familia Comienzan a involucrarse En la defensa De ese territorio Y en esa lucha Contra esa hidroeléctrica Primero Porque esta hidroeléctrica Se instala En un lugar Que no le pertenece Ese terreno Tiene el dueño Y en la familia Kilimpán Donde efectivamente Podemos construir Una sociedad Una sociedad distinta Pero eso hay que hacerlo Entre todos Eso hay que hacerlo Entre mucha gente Este es un año De decisiones Donde el Estado Pondrá mucha farándula Pero si nosotros No nos movemos Si no nos organizamos Este año va a terminar Igual que el resto De los años Con los mismos Siempre en el poder Contándonos los mismos cuentos Y comenzaremos El otro año A lo mejor lamentando Quizás Qué situación O Marileu O Marileu ¿Está Marileu? Puerto de la base De que este es un mundo Y en este mundo Todo está conectado Independiente de En qué lugar Sucede un hecho Va a afectar A otro En otro lugar En La localidad En Chincó Que donde nosotros vivimos La gente estaba Un estatus Plano Llano Pero bastó Un Un pequeño Gesto Que Llamara A cuestionar A ver Qué pasa Por qué Se está instalando Un parque Minero industrial Por qué No están Poniendo Un Basural A 300 metros De las Casas habitadas Por qué Se está Fumigando Con Con avionetas Siendo que la comunidad Está A metros De donde están Estas agrícolas Quien Tenga El privilegio O el placer De viajar A Chincó En esta región Estamos a los pies De la copiñera Un bonito lugar Se va a dar cuenta Que Es Un bello lugar Pero se ha ido perdiendo Lo que es La memoria La memoria Del pueblo La Por ejemplo Mi abuela Tiene solución Para todo Con sus hierbas No hay necesidad De acudir A una farmacia A menos que Conscientemente Sepamos que No Necesitamos un médico Pero Allá están Las hierbas No sé El Webil La Ruda Son un poco malas Pero igual Son tomables Pero solucionan La Cumplen la función Que tu abuela Te dice Y llegan A estas empresas Grandes Empiezan a quitarte Tu espacio Empiezan a quitarte Tu Tu Forma de vivir Tu forma De alimentarte Empiezan a Alienarte Hacia un sistema Que te da Un poco de dinero Para que sobrevivas No para que vivas Te cambian Te roban Tu agua Te usurpan Tu agua Vaya a ser un poco Más político Te usurpan Tu agua Y no es solamente Vía canales Sino que te quitan El agua Del río Del río completo Te lo quitan Y cuando llega Un presidente No pasa a hablar Con el pueblo Aterriza con su helicóptero En una de las Agrícolas Visita solo A los dueños El pueblo No importa Y luego Se metila Quiere decir Que Solo viene a ver Al Al más grande El cuerpo De garra de oro Llega a visitar A su compañero Porque ellos también Hay que tener en cuenta Que estos personajes También La fortaleza que tienen Es su unión Su Su Comunión que tienen Entre ellos Y En ese Grupo pequeño No sienten vergüenza Porque están Escudados Pero basta A las cucarachas Tú le colocas Un poco de luz Y las cucarachas Huyen A buscar otro refugio A un lugar más oscuro Donde no se note Su vergüenza Tienes que tomarlo De en cuenta Que son Personas Personas que sufren Que piensan Y que si tú Empiezas a cuestionar Por qué están haciendo algo Empiezan a pensar Tienes que devolverlos A lo que son Son seres humanos Y si los devuelves A su condición De seres humanos Empiezan a A entender Que El daño Que están haciendo Y es La tristeza Que arrastran Entre ellos Porque Si tú vas Al sector alto Le ponen reja A la reja Para estar ellos Protegidos Pero de qué se protegen De ellos De quiénes De nosotros Que somos humanos Estamos bajo Sus mismas condiciones Sus mismas leyes Las hacen Viven Mueren Aman Es lo básico Es un mundo Pero ellos Por ellos No olvidan Quizás El tener dinero Los lleva A olvidar Lo que son realmente Olvida O le saca a relucir Lo que son realmente Una persona egoísta Se van a todo Lo que es antivalores Yo Simpatizo igual Con la Con la causa Mapuche Pero hay que tomar en cuenta Que desde pequeño No se te enseña El Mapudungú Con suerte Aprendes el castellano Y después te ponen Un ramo de inglés Para ver si acaso Aprendes alguna palabra Pero la educación Desde las bases Mismas De la De la De la educación Donde tiene que estar La base O sea La educación básica Si ustedes se fijan Todos los que están presentes Si tú no aprendes Las tablas En básica No vas a aprender A multiplicar Cuando estés En nivel superior Y si Quieren cambios Tienen que abocarse También a lo que es El sentido de los niños Allá cuando comenzamos Las revoluciones Las mini revoluciones En ese pueblo Empezamos también A involucrar a los niños Con talleres Con cursos Y ellos persiguen esto Les gusta esto Y cuando les abren los ojos Todo empieza a renacer Es un Es el potencial Que tiene una semilla Una semilla No se cuella Es cuando es un gigante En cierta forma Nosotros Venimos En representación De este pueblo Para expresar Que las malas políticas Se están ejerciendo En el norte En el sur En el centro Yo soy minero Conozco lo que hacen Las mineras En el desierto He visto De primera mano He sido testigo Como han Si vieran el norte Como lo han dejado Quizás Quizás Si se levantaran Si formáramos La revolución De nuevo Se darían cuenta Que quizás Tendrían que venir Por más sangre ¿Por qué no los van a detener? Porque no entienden Que la resistencia No se apaga Porque le quitas El 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 Confronte A la llama Sino que Es algo que vamos adentro Que va en el corazón Y eso no lo pueden apagar Mientras siga fluyendo Mientras el latido Este Palpitando Y la conciencia Ejerciendo O sea Sabes En cierta forma Lo que puedo decir María Leo También conoce El sector donde vivo Y puede dar Testimonio De lo que hacen En esta agrícola En En Chincolco Bueno Decir que Chincolco Es parte de la comuna De Petorca Y parte de la provincia De Petorca Eh El sistema De agronegocio Que existe allá Es un sistema Que no solo se Usa No solo se mantiene En nuestra provincia Sino que también En otros lugares De Chile Que es de Surrequinización Del suelo También La forma De De cultivar Es el monocultivo A gran escala En nuestra comuna En nuestra provincia Se cultiva En su mayoría Panto Que es una especie Que es tropical Que le da gusto A mucha agua Porque En nuestros ríos Como todos sabemos En la mayoría Son cortos Y de mucho caudal Entonces Lo que hacen Estas agrícolas Para poder extraer La gran cantidad De agua Que necesitan Los palcos Es perforar Los ríos Los lechos De los ríos Tomar el agua De manera ilegal Y llevarlos A los cerros Que es el lugar Donde ellos Lograron ver Que es donde Mejor se mantienen Porque Hay unos grados Menos Que en el valle Entonces Ellos secan El valle El río De Petorca El río De Ligua Está casi Completamente seco En este momento Que hubo un poco Más de lluvia De auge De agua Se vio fluir Nuevamente Pero la sequía Que lo atribuyen Prácticamente Solo a algo Climático Fuera de la De la intervención Del hombre Del capitalismo En realidad Es un Es un Un reflejo De De toda la Sobre explotación Que hay del agua De también La diferencia De género Que vemos En las agrícolas Que la mayor parte De las personas Que trabajan ahí Son mujeres Que se les riegan Agro tóxicos Y Y que vemos También como En la comuna Ha aumentado Los niños Con Con Asperger Que es un tipo De autismo Abortos También espontáneos Por los químicos Este es un sistema Que se va Replicando Y Y también En esta reflexión De lo que está Ocurriendo Nos estamos planteando Cuál es la alternativa Porque además De De criticar Y ver lo que está sucediendo Tenemos que Plantearnos Una alternativa Una de las que Hemos estado Reflexionando En la agroecología Que para que La agricultura Y otras actividades Humanas Sean Sustentables No solo basta Con la sustentabilidad En el cultivo Para que sea sustentable Una práctica También tiene que ser sustentable En lo social En lo político En las prácticas De las personas Y queremos Establecer Nuevas relaciones Humanas Que realmente Sean sustentables Entonces La agroecología Que toma El conocimiento También De los pueblos Indígenas O de los pueblos Que han vivido En esos lugares Por mucho tiempo También Al mismo tiempo Toman conocimiento Científico Más contemporáneo Muchas gracias Compañera Les iba a comentar Que en este momento En San Felice Se está desarrollando La cuarta manifestación Con exigir A la justicia Y a los medios De prensa La disminución Del asesinato De Marcos Y jueves Perdón Marcos Y varas Fatal Ella fue asesinada En abril Este año En la comunidad De Yayay Tenemos un contacto Telefónico Con su hermano César En un momento Más Lo vamos a pasar Al foro Para que nos comente Su relato Con propósito De que estamos En el foro De territorios En resistencia Y bueno Dentro de la plana Organizativa Decidimos que también Nuestro cuerpo Como territorio Nuestro cuerpo Como primer territorio Era una problemática Que queríamos Discutir Con todos y todas Los que están aquí presentes Recordar que Las mujeres Todavía corremos Con el riesgo De ser asesinadas Por el hecho De ser mujeres Recordar que Nos encontramos Nos desarrollamos En territorios Patrocales Violentos Hacia nosotros Recordar que Hoy en día En pleno Fibro 21 Uno se tiene que discutir En el tribunal Constitucional Si acaso tenemos Derecho A abortar O no Peor aún El pastor Soto Discute en el tribunal Constitucional El nivel de argumentación Es muy bajo No veíamos en ese momento Lo que ahora vemos Que ahora en ese mismo lugar Está amenazando con instalarse Dominga Dominga es un mega proyecto Minero portuario Son dos proyectos Una mina y un puerto La mina Es una mina A tajo abierto Con dos rasgos Desde donde van a traer Acero Y pobre El proyecto tiene una vida útil De 25 años En plazas En plazaría En las costas De La Higuera La comuna de La Higuera Donde está La Reserva Nacional Que incluye El fútbol Las Reservas Marinas Que incluye Los damas La Reserva Nacional Que incluye El fútbol Es Denominada Por la Academia Los Cotspot Que significa Que es un lugar Con una riqueza En biodiversidad Que existe En otro punto De nuestro territorio Allá habitan Grandes cetáceos Hay gallenas Hay doquines Hay cumbumbos Hay pingüinos Que son emblemas El fútbol Las reservas Hay doquines Hay doquines Gracias por ver el video.